Bueno Milton, me imagino la alegría, un doblete clave y un comienzo inmejorable para Banfield en la Copa Argentina. Sí, sí, tal cual. Si estábamos ganando, creo que lo hicimos bien. Un bonito partido, elaborando un título con los goles, a veces no lo comitieron. Eso te iba a decir. Un partido que más allá de ser definitorio fue abierto, hubo chances para los dos lados. Y bueno, Banfield por ahí se encontró con la contundencia que quizá le está faltando un poco en la liga profesional. Sí, sí, tal cual, tal cual. Convertimos rápido, después bueno, sí, por algunos errores quizás tuvieron alguna situación, pero bueno, nos sentimos siempre bien en el partido, así que creo que eso es bueno. Bueno, te había tocado jugar esta Copa Argentina con Atlanta, con Comu, con equipo del ascenso. ¿Qué representa ahora jugarla con un equipo de primera como Banfield, que viene a ser semifinalista? No, son siempre partidos difíciles. Estamos en el ascenso, en primera, son siempre complicados. Los rivales dejan todo. Yo con los instrumentos estaba en el ascenso, también dejábamos todo. Gracias, soy chino. Nos vemos aquí. ¡Nos vemos aquí. El ascenso está en el ascenso de la